Un camino prácticamente intransitable, lleno de huecos y en malas condiciones, está la vía que comunica a Doraubando en el distrito de Daniel Flores, en Pérez Celedón. Por ello, un grupo de vecinos acudió a sesión municipal, con el fin de manifestar su molestia y pedir una pronta intervención. Tanto tránsito de carros, porque eso es un camino alterno con el Inder, que usan más a Doraubando casi que el camino de la pista. Tenemos un grave problema. Cuando los padres de familia van con los niños para la escuela, sucede que hay tanto hueco, pero tanto hueco de 30, de 25 centímetros y casi están de medio metro en algunos lugares, que los carros, por más que eviten con la paciencia que tienen los choferes, siempre los pozos están llenos de agua con este invierno y resulta que los niños llegan bañados otra vez a la escuela, pero bañados con agua de los huecos del pedazo de carretera que tenemos, de donde llegó el asfalto, que puede ser 800 metros que tenemos ahí, o un kilómetro, pero es un desastre. El vecino indicó que tiempo atrás les indicaron que ese camino iba a mejorarse y hasta asfaltarse, pero a la fecha no se hace nada al respecto. Y nosotros venimos, yo estoy representando a Doraubando y representando a estos compañeros que están acá con los que estoy hablando. Venimos con la idea de pedirle la ayuda a ustedes, regidores, de que le den mantenimiento a ese pedazo de camino, porque la verdad es que es una vergüenza que le den mantenimiento y para mí también el asfalto, porque tenemos la fe en el Señor de que yo antes de morir me pueda ver eso faltado. Sobre el tema, el síndico del distrito, Andrés Vega, reconoció que en efecto está en malas condiciones y que están a la espera de que la maquinaria ingrese. Así es, tengo que reconocer, la calle está muy mal, está muy mal, está en muy malas condiciones y tenemos que reconocer que hay muchas calles mal en Cantón, que se están haciendo poco a poco y que a veces la maquinaria no alcanza para tantos caminos. Ya la presidenta de la Asociación de Desarrollo y la Junta de la Directiva de la Asociación de Desarrollo nos hizo ver el problema, ya nosotros lo comunicamos, estamos a la espera de que la maquinaria pueda entrar en cualquier momento a ese sector. Sobre el asfaltado explicó. Lo que usted decía del asfaltado es cierto, nosotros lo dijimos, se va a hacer el asfalto del sector de Orobando y se hizo un kilómetro, un kilómetro del asfaltado del sector de Orobando. El problema es que la gente de Orobando dice que nosotros asfaltamos una parte de San Francisco, pero es el camino que lleva a Orobando. Entonces ellos no ven ese camino como asfaltado de Orobando, sino como de San Francisco. Entonces esa es la confusión que siempre ha habido, pero el camino es el que lleva a Orobando. Y lo explicamos muy bien, que fue una primera etapa, en su momento va a llegar otra etapa, pero con otro presupuesto. Entonces eso es lo que tengo que aclarar. Nosotros sí asfaltamos un kilómetro hacia Orobando. Si queda un poco o queda la mitad o queda un restante, ya se va a hacer poco a poco. No podemos tener una varita mágica y asfaltar el resto del camino cuando no tenemos el presupuesto. Entonces lo que queremos que entiendan ustedes es que se están haciendo poco a poco las cosas y que lo que el señor dice es muy cierto. El camino está en mal estado y que se va a entrar en cualquier momento. Mientras la maquinaria llega, los vecinos tendrán que seguir lidiando con estos huecos.